En este tutorial, siguiendo lo que estaba haciendo, toca el de texturas. El de texturas es un poco diferente a los demás, pero básicamente la escena que está preparada es la misma. O sea, tengo un plano con la emisión... voy a mirarlo aquí en el plano... Force Field, no, Field Base. La gravedad quitada, donde tengo 5000 partículas, que empiece en el 1, que termine en el 1, que dure 500, y duración de 500. Bien. Y en velocidad, esto a cero. Entonces, si le damos a la oxidación, tenemos las partículas quietas. ¿Qué vamos a hacer a partir de esto? Vamos al cero, seleccionamos el objeto y colocamos en el centro el cursor, y luego Force Field, textura. Hay que decir que para que esto funcione, tenemos que ir al apartado texturas, crear una textura nueva, decirle si la queremos de imagen, o en este caso voy a utilizar la simple de madera, donde le voy a poner que sean rings. Bueno, esto para que se vea así en el efecto. Decir que las partículas hay que cambiar un valor, pero primero vamos a hacer la prueba. Una vez tenemos esto, vamos a las dinámicas, y nos aseguramos, estamos en textura, RGB, o sea, color, localización, hasta podemos activar esta opción si queremos, y aquí hay que poner la textura que hemos creado ahora mismo, que es la de los rings, o sea, círculos. Bien, si le damos a la actuación, de momento no pasa nada. Subimos un poquito los valores, y vemos que se desperdiga todo. Entonces, una vez ya tenemos esta opción, vamos a hacer, a ver, subir el valor un poquito, este un 2, y vemos que todo se abre. Para que no cojan tanta velocidad, lo que se hace es seleccionar el emisor, o sea, las partículas, y en esta parte donde pone físicas, perdón, sí, físicas, ¿dónde está? Cache, velocidad, rotación, físicas. No, aquí sí. Donde pone fuerzas, vamos a subir el valor del Dump, que es la cantidad de amortiguación, para que esto, dijésemos, coja la forma de la figura. Esta también a veces se puede subir, este sería, perdón, este sería cantidad de resistencia del aire, y este la cantidad de amortiguación. O sea, con estos dos, con este valor normalmente ya funciona. Si vemos, y si nos vamos a lo que es la física, perdón, ahora, si nos vamos a, seleccionando este objeto, que está aquí, más fácil, cambiamos el valor, podemos hacer un poquito más bajo, tarda un poquito más, y coge la forma de la partícula, donde coge lo que es el color negro y el color blanco. En el blanco los separa, y en el negro los une, me parece. Se puede hacer positivo, y creo que negativo. Bueno, y más o menos sería esto. Aquí hay varios valores a cambiar, y como he dicho, en las partículas, se puede activar esa opción al 1, porque si lo bajamos, lo que hace es que se desperdiga demasiado. Vamos a probar un poquito menos. Y esto funcionaría igual con imágenes. Por ejemplo, V, imagen, open, imagen en blanco y negro tendría que ser. Vamos a poner una imagen blanco y negro, que sea sencilla. En este caso, me parece que el problema serían las escalas. Aquí habría que cambiar lo que es textura normal, o sea, de estas que hay preparadas, a imagen. imagen sería esto de aquí. RGB, mapping. Aquí habría que cambiar algún valor, seguramente, para el mapping. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando hacemos esto, Blender crea en Ctemporal un archivo que se queda, dijésemos, en memoria. Ctemporal o donde lo tengamos. Yo lo borro para que no me influya lo que he hecho antes y vamos a probar a ver si funciona. Hay que ir a Partícula, Objeto, La Textura, todo, creo que está todo bien. Y aquí, Textura 1, no, Textura 1, no. Ahora, esta, Textura, esta de aquí. Vale. Y entonces tendría que funcionar más o menos igual donde en una parte se llevará, aquí he puesto valor negativo. Vale, voy a poner valor positivo. Que había puesto valor negativo antes. Como vemos aquí, ahora se ve más rápido, pero lo que hace es que separa parte de la imagen del resto. Y aquí hay que tener también en Textura tener la opción de cambiar de extendido. Aquí se mueve mucho, no sé por qué. Tendría que moverse tanto. Aquí. Porque el DAM la había puesto muy mal. Vale. Si nos fijamos aquí, la cruz se ve que al estar seleccionado, a ver ahora, se ve aquí como está seleccionado. Bueno, y lo que digo, la textura la podemos cambiar de extendida. Podemos también probar el clip. El clip sería un recuadro y de la cruz que al estar sin colores es difícil de ver. Pero bueno, o sea, buscando la imagen adecuada y jugando con lo que son las escalas al más S. Esto sería la escala real. A ver ahora. Vemos aquí como se separa toda la cruz del resto. Una parte dijésemos que bajaría y la otra se iría agrupando. Bueno, aquí también hay que jugar como todo con los valores. Pero prácticamente es todo esto. De momento nada más. Esto hay que estudiarlo bien. Es un poquito más complicado que el resto. De momento Un poquito Bueno, Gracias por ver el video.